bienvenidos a otro vídeo más pues hoy estamos acá nuevamente con don joel así es amigos pues aquí estamos nuevamente pues como dice don joel gracias dice porque ustedes están pendientes y claro nosotros estamos pendientes hoy ya es algo no se cita vaya algo tarde pero y bueno yo le traigo su medicina a don joel pues como estoy pendiente y siempre hemos estado pendiente de él y yo le quiero hacer entrega de otros dos sobre de de medicina porque le está cayendo bien ya esta pierna ya la tiene ya si esa ya le veo yo bastante normal es algo malito la tos espera el día de ayer y hoy me come como que me está fluyendo ya la gripe pero pero aquí vamos saliendo primeramente de otro adelante así es vaya donde viene uno los dos por dos se los vamos comprando porque aquí está el otro miren y están están los dos ahí está pues ahí tiene por otros 10 días o 8 días pues ahí como ustedes sabrán le vamos comprando la medicina para que él vaya tomándolo gracias a dios le va cayendo bien si él se siente agradecido con todos los suscriptores toda la gente linda que colaboró con ese gran corazón si yo no se apellido como le decía va que yo estoy muy agradecido porque me han rescatado desde usted no se imagina de esos dolores que caminan esa maldésima de estar de ese estómago que tenía y estos test me han caído pero de maravilla si la verdad que bueno que como contaba don y él pues sí que la verdad es que el chico mío un poquito y hoy como me dice que de todos y gracias a dios como bastante como lo normal y mi estómago se mantiene no se ve a soltó lo lo de los pies verdad usted porque los pies era el conflicto porque yo no podía ya ni pararme me estaban diciendo ahí nos comentaron que debería de que alguien hiciera este mi mujer me soba ella me soba que le hiciera ejercicio que le hiciera masajes en los pies que le hiciera masaje que le hiciera lo que es un ejercicio es un movimiento un movimiento si ella lo hace ella me soba tenemos una pomada ahí para que me sobe los pies ella me soba ahí gracias a dios y por eso ya le digo yo me siento contento me siento contento porque porque está evolucionando bien mi medicina si la medicina es la medicina que me está funcionando bien y como los gruesores eran las retenciones de líquido si si correcto y gracias a dios esto me ha venido a a mejorar y estoy orinando bastante y estoy orinando bastante está sacando todo el agua si mire usted que y nos hace todo que le da todo lo hace dios y a ustedes que dios ha tocado su corazón y a los suscriptores que tambien han colaborado para ayudarme y que dios les bendiga de manera grande que yo se que dios todo lo ve y y que y que dios les bendiga y la verdad que si la verdad que gracias a dios por todo muy agradecido estamos con en todas las personas lindas de nuestro canal mana bendición de dios que dios los siga bendiciendo a ellos también en gran manera porque ellos tienen y no dudan para ayudar ellos no dudan fíjense que ellos eh como le dijera ellos ligerito pues dicen démosle este cuando miran una dice que una emergencia que necesita ajá gracias a esa confianza que le tienen a mana bendición de dios pues nosotros lo sentimos orgullosos vaya ahí va el canal gracias a dios creciendo poquito a poco lento pero seguro ahí va ahí va pero gracias a dios gracias a dios porque el es el que se encarga de todas las cosas si así es la verdad y usted antes salía a vender entonces don joel así yo salía a negociar cada con el que el día lujo el día domingo miércoles domingo miércoles domingo miércoles domingo miércoles de todos los días de toda la semana y así a veces los viernes llevaba pescado ajá y se iba lejos me iba a todas las incas de a porro camino a cocales es que él dice que no vende aquí nomás yo lo vendo aquí en la finca vende ajá yo vendo en las fincas allá donde de por donde yo he trabajado verdad ajá ahí ya había hecho a mis pocos clientes ajá y y bien me estaba idando más o menos verdad pero con eso que caímos que caí enfermo ya no ya no pude y me tengo que mandar a recorrer mis centavitos mis las deudas porque yo dejaba así fiado sí también para que como somos conocidos nos ayudamos sí pues ajá qué bueno así es y después me tenemos que mandar a a recibir mis centavos pero ya como un señor ahora sí no se puede hacer y a ver qué va a hacer los y los hacer los cobros pero qué bueno que le pagaron sí la gente paga la gente paga la gente paga yo lo vuelvo a repetir porque son conocidos y y gracias a dios pero ya como nos terminamos ese dinero también las capitales como las que ya nos empezamos a trabajar vamos primeramente vamos a empezar de nuevo sí al estar ya usted ya sí ahorita como pueden ver él ya está con ese ánimo de querer trabajar de querer seguir adelante y media vez tiene como como ya si el cuerpo le pide a uno don Chipe si el cuerpo le pide a uno ya el cuerpo le pide a uno ya no estar sentado uno en la cama sí pero y ahí primeramente Dios vamos a ver qué hacemos ahí ah sí el dios es bueno Dios es bondadoso y la verdad pues nos da la segunda oportunidad bueno y como decíamos usted pues Dios le da la oportunidad para terminar porque como dijo el doctor y repito pues yo me quedo al mirado porque él dijo que ya no que ya solo le iba a hacer la la diálisis y ya que solo eso porque sus pulmones ya habían colapsado imagínese más dios y la medicina pues dios va y por medio de la medicina ahí va ya usted recuperándose digamos ya va como al 40% ah sí ya llevo un 40% ya llevo un 40% si es que estaba bien ya había tomado dos y ahorita le acabo de hacer entrega de otras dos imagínese para que él siga adelante tomándoselas en el nombre de Dios va siempre en el nombre de Dios que siga seguido 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 gracias a ustedes también que están pendientes de mí porque no cualquiera lo hace no si yo ahorita le acabo de decir a mi esposa pues no le di a él él me dijo que que ya no va a tener para mañana temprano mejor se la voy a dejar porque fíjate le digo yo que en eso pues salimos y no ha venido o cualquier cosa lo seguro es lo que está en la mano le vamos a hacer la entrega mejor a él y ahí decide él aquella lo va a hacer o aquella le termina para hacerlo pues ahí él sabe porque como dijo mi esposa lo importante es que no deje de tomar lo importante no voy a dejar ni un día porque si ese día lo deja ahorita y el de fuerza y el de fuerza usted tiene que llevarlo igual igual cuando venga a ver pues ya va a estar ese otro pie rebajado primero yo pienso que ya con esos otros dos que se va a tomar ya va a rebajar el otro pie ya lo último ya es para porque son seis primero Dios primero Dios que tenga ya con esos y en el nombre de Dios ya con esos son cuatro bajas ya con esos también cuatro pero si ahí sí que sí siguen colaborando y hay para seguirle comprando más primero Dios no es malo hay que comprar porque es natural ajá así es amigos no es malo muchísimas gracias nos vemos el próximo video si Dios los permite bendiciones adiós en sus comentarios compartan en sus comentarios en sus lados y gracias gracias